Música Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño, de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor Música Pero hay mujeres que gozan con ver al hombre sufrir Hay mujeres que gozan con ver al hombre sufrir Y aunque tú no me quieras a mí Yo siempre te quiero a ti Hay mujeres que gozan con ver al hombre sufrir No me hagas así feliz No me hagas más sufrir Hay mujeres que gozan con ver al hombre sufrir Pero con ver al hombre sufrir Con ver al hombre sufrir Llorar y sufrir Hay mujeres que gozan con ver al hombre sufrir Anda, toma mi corazón Que se derrite por ti Música Música